Una de las mayores preocupaciones de todos los fans de Riverdale es quién va a morir en la quinta temporada de Riverdale Recordemos que Roberto Aguirre, creador de la serie, indicó que en esta temporada iba a morir un personaje importante de la serie Han habido muchas teorías de que puede ser Archie, de que puede ser Kevin, de que todo indica que uno de nuestros protagonistas puede perder la vida Los fans han tomado la tarea de investigar y muchos dicen de que Archie es el personaje que va a morir Y por qué piensan esto, por qué están diciendo que el personaje, pero por qué los fans están diciendo esto, por qué creen que va a morir Archie De eso es lo que vamos a hablar en el video de hoy, así que sin más preámbulo, empecemos con el video Una de las mayores razones por las que creen que el personaje de Archie va a morir es por el propio actor, K.J. Yapa Él hace unas semanas indicó que él se sentía muy contento interpretando a Archie y que realmente agradecía todo el apoyo de los fans Para él como con la serie, pero él indica que es una presión muy fuerte trabajar para Riverdale Debido a que siempre tiene que mantenerse en forma, siempre tiene que estar bien arreglado y que siempre tiene que estar bien peinado Y que cuando él entra en otros proyectos, ya sea una película por ejemplo, él se siente un poco más libre Porque no tiene que estar tan preocupado por su aspecto físico o por cosas tan superficiales Él también indicó que sus compañeros y sobre todo Cole Sprouse son sus mayores confidentes y entre todos se apoyan Esto le da a entender a los fans de que quizás el actor está cansado de la serie y por ende va a morir en esta temporada Otro de los motivos por los que creen que Archie va a morir es porque hay un cómic de Archie Comics valga la redundancia En donde Archie pierde la vida salvando a Kevin Recientemente en el último capítulo de final de mitad de temporada En el capítulo 10 de la quinta temporada de Riverdale Uno de los planes de Hiram fue causar una explosión en la prisión de Riverdale Para que todos los criminales escaparan de prisión e interrumpieran una reunión de padres y representantes en el colegio de Riverdale High Y según los avances que pasaron muchos especularon de que Archie iba a morir salvando a Kevin como en los cómics Pero nada de eso sucedió Bueno para ser más específico en uno de los avances se ve como un criminal apunta a Kevin con una pistola Haciendo guiño de lo mismo que sucedió en los cómics cuando Archie intentó salvar a Kevin Bueno no intentó porque realmente si lo salvó y es allí en donde muere Archie debido a un disparo Pero que fue exactamente lo que sucedió en los cómics ¿Por qué le iban a disparar a Kevin? Resulta ser que Kevin se estaba lanzando a la presidencia Incluso ya Kevin tenía una carrera política en todo Riverdale Y en ese momento para la historia existía un asesino serial que odiaba a los homosexuales Sin embargo el círculo o la protección de seguridad que tenía Kevin que se le brinda a los políticos No fue suficiente para que este asesino se acercara a él e intentara matarlo Es allí en donde su amigo Archie va a ayudarlo y él recibe el disparo Y es así como Archie muere en los cómics Que es muy diferente lo que sucedió en la serie con lo que también se plasmó en el cómic Así que no tiene nada que ver Ahora les planteo la siguiente pregunta ¿Creen ustedes que Archie va a morir en la serie de Riverdale? Yo les voy a dar mi opinión y ustedes en los comentarios me pueden dejar lo que piensan Archie aunque no sea el mejor personaje desarrollado de toda la serie Él es el protagonista de la serie Aunque nosotros como fans tenemos allá a nuestros personajes favoritos Ya sea Jughead, Betty, Verónica Incluso tengamos a nuestras parejas favoritas No le quita el peso y la importancia al pelirrojo Incluso el mismo Jughead lo dice Antes del salto temporal al no estar Archie cada quien tomó su rumbo Porque Archie de alguna manera los mantenía unidos Y para darle nuevamente importancia al personaje Fue Archie quien convoca a todos para que lo ayuden a salvar a Riverdale de Hiram No se le puede quitar el peso que tiene el personaje y lo vuelvo a repetir Pero díganme ustedes si ustedes creen que este personaje vaya a morir O que personajes ustedes creen que vayan a morir en la serie Ya saben que fue lo que sucedió en los cómics También saben que fue lo que dijo el actor en ciertas entrevistas No lo estoy diciendo yo Toda la información está en internet Es allí en donde ustedes pueden sacar sus propias conclusiones Pero si me lo preguntan a mí No amigos El personaje de Archie no va a morir Y bueno muchachos este fue todo el video del día de hoy No olviden dejar su comentario Dejar su me gusta Y sobre todo suscribirse Gracias por todo el apoyo que le han brindado al canal Y sin más nada que decirles ahora si me despido Porque yo no puedo estar todo el tiempo en una habladera Hashtag me despido